Es natural, ya lo expliqué ayer, es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos no puedan detener las obras, no tiene nada que ver con la transparencia, nosotros tenemos que rendir cuentas, lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Ese organismo que mencionó, durante mucho tiempo, desde que se creó, tenía como divisa obedecer y callar, tienen un presupuesto como de mil millones de pesos al año y no hicieron nada para combatir la corrupción. Entonces, ahora son con nosotros muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar, es transparencia completa, plena, porque una regla de oro de la democracia es la transparencia, ¿qué vamos a ocultar? Nada. Es como lo del Reforma que hablaba yo ayer, se dedicaron a tapar toda la política entreguista y privatizadora de Salinas y de todos los gobiernos y ahora dicen con este acuerdo que lo que queremos es ocultar información. ¿Creen que somos iguales? Pues no.